Hola amigos del YouTube, hoy les traigo un nuevo vídeo, es un pequeño vídeo de un nuevo tema que si me han estado siguiendo en mi shorts han visto que he estado haciendo unboxings de unas figuras coleccionables de Disney de una serie de steampunk que puso a la venta la tienda Minison, la serie completa consta de siete figuras, seis que aparecían ya visibles en las cajas y una figura sorpresa, en mi caso por más que he intentado encontrar la figura sorpresa pues no he tenido la buena fortuna de tenerla, así que solamente tengo las seis figuras coleccionables que eran visibles en las cajas de esta serie, son dos figuras de Mickey, Mimi, Donald, Goofy y Pluto la verdad que son figuras a detalle, muy elegantes, muy bonitas, muy finas si ustedes ven, está a gran detalle muy bonitas, muy detalladas con muy buenos acabados muy bonitos los acabados las figuras siguen esta temática de steampunk todas están vestidas vestidas siguiendo esta moda de steampunk hasta Pluto sigue este modelo pero además de esto, no solamente son las figuras coleccionables estas figuras tienen un pequeño detallito si se les tapa la parte de abajo son sellos cada una de esas figuras tiene un sello distinto cada una de esas figuras en su base tiene un sello distinto curiosidades de la tienda Minison que me parece una muy buena colección lástima que hasta ahora he intentado obtener la figura sorpresa y pues no he tenido la buena fortuna de poderla localizar ahora les voy a dejar una foto al final del video les voy a dejar una foto con los sellos con las imágenes de los sellos de las figuras que les parece amigos si les gusta el contenido no olviden darle un like suscribirse al canal compartirlo que ayuda muchísimo al crecimiento del canal y activar la campanita para que se les notifique pronto tendremos más videos de las colecciones que ya tengo y de las nuevas colecciones que estoy adquiriendo espero les guste nos vemos en la próxima saludos a todos gracias por visitar mi canal hasta pronto gracias